La Policía Nacional en el Departamento del Valle del Cauca ha logrado en las últimas horas un resultado importante acerca de la protección medioambiental y, sobre todo, en el rescate de los animales silvestres. Desafortunadamente, en la vía que Buenaventura conduce a la ciudad de Buga, se da la captura de un ciudadano quien transportaba dentro de sus pertenencias en un costal el cuerpo sin vida de un oso hormiguero tres dedos, el cual llevaba ya totalmente calcinado. Al hacer la inspección, nuestros hombres y mujeres de la seccional de protección identifican al animal y se acude a la CBC para poder determinar si era la especie y, sobre todo, determinar de manera final las causas de la muerte. En este sentido, la persona que fue capturada se presenta ante la autoridad judicial competente y se hace una invitación respetuosa a toda la comunidad a que se cuide a los animales, a que se respete a los animales silvestres, ya que la fauna y la flora son bienes preciados para todos nosotros y cuidarlos es nuestro deber.